Hay un dicho que dice que quien quiere lograr algo, encuentra la forma. Y quien no, siempre va a encontrar millones de excusas. Nadie vendrá a hacerte rico, a darte el cuerpo perfecto, o a entregarte en tus manos el negocio millonario. No, no es así. Eso es nuestra responsabilidad. Nuestras visiones, nuestros sueños, y lo que queremos lograr es nuestra responsabilidad. Creo que difícil es la responsabilidad, ¿verdad?